¿Qué es la Ciudad de México? Nuestro objetivo es dejar claro que en este proyecto, en este frente, tiene como un valor primordial precisamente el de la tolerancia, el de la inclusión. La Ciudad de México es reconocida no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial como una ciudad de derechos. Se ha construido a base de mucho esfuerzo, de la sociedad civil organizada particularmente, pero también de las mujeres que desde tiempos inmemoriales han venido trabajando por sus derechos, por el reconocimiento de ellos. Y ahora, a través de este frente, donde nos encontramos mujeres comprometidas, vamos a seguir construyendo la ciudad que queremos. Marta Tagle es una mujer que se ha identificado por defender los derechos de las mujeres, los derechos de los ciudadanos, para que siempre haya una posibilidad de que participen en las decisiones importantes. Y es por eso que esta ciudadanía activa debe seguir presente en las decisiones públicas, no solamente en el momento en el que se haga falta, sino de manera permanente. El que ella esté aquí es ratificar que este frente lo que busca es incluir a gente que, aunque piense diferente, compartimos un mismo objetivo y un mismo valor. En el frente la vemos, como les digo, mujeres de lucha, mujeres de trabajo, muy comprometidas para sumar nuestro esfuerzo y nuestra capacidad y nuestro amor por la Ciudad de México. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación y pues a darle duro, porque esta ciudad se lo merece. Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno. Por la Ciudad de México al Frente.